Sonidos africanos que atravesaron el Atlántico para convertirse en voces espirituales que evocan los ancestros. Música hecha para llegar al alma, a los sentidos, música hecha con el corazón, pero también con la técnica vocal de un coro profesional que ha recorrido el mundo. Música Directamente desde los Estados Unidos, el Centro Afro presenta en exclusiva el coro de la Universidad Estatal de Morgan en Baltimore y el Grupo Santero del Centro Afro de la Universidad Tecnológica del Chocó. Música Un espectáculo que mezcla lo mejor de la música afroamericana con lo mejor de la música del Pacífico colombiano. Música 50 vocalistas en escena que harán del gospel y el alabao una sola voz, un solo sonido. Alabao Gospel Fusion, este 28 de julio, desde las 5 de la tarde en el Auditorio Jesús Lozano Asprilla de la Universidad Tecnológica del Chocó y el 29 desde las 6 de la tarde en la Catedral San Francisco de Asís. Entrada libre, porque después de disfrutarlos, tu espíritu ya no será el mismo. Música Música Música